Los perros cangales son originarios de la región de Anatolia en Turquía, también se les llama perros pastores de Anatolia Carabas o simplemente perros de Anatolia. Fueron criados para ser perros guardianes de ganado, protegiendo rebaños de ovejas y cabras por la noche de lobos, chacales y osos. Hay una distinción importante entre los perros que ayudan a un pastor a arrear animales, es decir, mover un rebaño de un lugar a otro, y perros que protegen a los animales. Estos son guardianes del ganado y deben ser grandes, fuertes y estar listos para enfrentarse a un atacante, pero al mismo tiempo no deben ser agresivos con su rebaño. Esta raza se originó en la región de Anatolia de Turquía para proteger rebaños de ovejas y cabras. El Kangal es considerado por muchos como el perro nacional de Turquía. Los pastores Kangal fueron introducidos en los Estados Unidos alrededor de 1970 por un tipo llamado Robert Bayard. Fueron reconocidos por el American Kennel Club en 1996 y por el United Kennel Club en 1998. En el Reino Unido, el Kennel Club reconoció al pastor Kangal en 2013, según el American Kennel Club, la reproducción del Kangal coincidió con la aprobación de la Ley de Especies en Peligro de Extinción. La nueva ley requería que los ganaderos controlaran la población de lobos depredadores sin matarlos. Los Kangales, que prefieren intimidar a los depredadores que luchar contra ellos, eran perfectamente adecuados para el trabajo. Muchos Kangales todavía trabajan como perros de rancho hoy en día, protegiendo todo, desde ovejas y cabras, hasta avestruces y otro tipo de animales. Desde 1994, los perros Kangal se han utilizado en Namibia y Kenia para disuadir a los guepardos de atacar al ganado. Había dos problemas aquí. Primero, los ganaderos estaban perdiendo cantidades significativas de ganado. En segundo lugar, comprensiblemente, los granjeros consideraban a los guepardos como enemigos de su sustento y les disparaban en cuanto los veían. Después de la introducción de los Kangales, los ataques al ganado se redujeron drásticamente y como resultado los guepardos se mantuvieron más alejados de las granjas, eso hizo que los guepardos ya no murieran a manos de los ganaderos. Esta estrategia ha funcionado bien para ayudar a los granjeros a proteger a sus animales y ha ayudado en la preservación del guepardo y de otros animales. En Turquía, se cree que el Kangal está relacionado con los primeros tipos de mastines representados en el arte asirio. Han sido utilizados tradicionalmente por los grandes caciques y terratenientes de Turquía por sus excelentes habilidades de vigilancia. Como ya sabes, esta raza fue desarrollada para proteger una manada de animales. Esto significa que el perro debe ser capaz de reconocer a los animales que está protegiendo y ser amable y tranquilo con ellos. Al mismo tiempo, el perro debe poder identificar una amenaza y estar preparado para intimidar a un intruso y luego tomar las medidas necesarias. Estos requisitos dieron como resultado que la raza fuera tranquila, confiada y capaz de trabajar por sí misma a una distancia del pastor. Serán un poco reservados al principio con personas que no conocen, pero una vez que conocen a una persona, serán recibidos con calidez. El pastor Kangal es especialmente bueno con los niños, pero no se recomienda para dueños de perros sin experiencia, ya que su naturaleza independiente puede volverlos un poco desafiantes. Pueden pensar por sí mismos y se resistirán a cualquier entrenamiento que no tenga sentido para ellos. Fueron criados para sospechar de extraños y animales desconocidos y para trabajar solos o lejos del pastor. Esto los hace instintivamente protectores de su familia humana, incluido el gato de la familia. Esta raza necesita una socialización temprana desde que es un cachorro para acostumbrarse a su entorno, visitantes, extraños, olores, ruidos y sonidos extraños. Aunque no son naturalmente nerviosos o asustadizos, realmente necesitan estar expuestos regularmente al mundo que los rodea cuando son jóvenes. El entrenamiento básico debe comenzar lo antes posible y continuar de manera regular y constante durante el primer año de su vida. Esta capacitación debe continuar y reforzarse durante los próximos años para que el Kangal se comporte bien, tenga confianza y no sea sobreprotector.